Quisiera esta tarde divina de octubre, pasear por la orilla lejana del mar. Quisiera esta tarde divina de octubre, pasear por la orilla lejana del mar. Que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta soberbia perfecta quisiera, como una romana para concordar. Con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. Que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda dejarme llevar. Ver como se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Ver como las aves, rapaces se comen, los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire, el hombre más bello no desea la mar. Perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Y figura erguida entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar. Perenne del mar. Perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Quisiera esta tarde divina de octubre, pasear por la orilla lejana del mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda, dejarme llevar. Desear amar. Ser alta soberbia perfecta y cierra. Ver como se rompen las olas azules. Perder la mirada. No despertar. Perenne del mar. Sentirme el olvido. Perenne del mar. 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 ¡Gracias!